Tengo miedo de decirte algún día Que eso es todo en mi vida la más querida Yo también, yo también Que mi corazón ya no habla de agonías El tiempo solo dirá cuál es mi herida Salva nuestro amor en pena Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme que me espera Si vuela, vamos Ya te detenga, que no te atrapen Mi mala suerte Que seas feliz Acá el amigo Mirá el músico que conseguimos, mirá Puede ser un aplauso para mí No serán tus alas que aquí desde madrugada Serás paloma que vuela para que nadie te vea Por cosa de mala suerte Una piedra hirió tus alas Fuerza, fuerza paloma no llores Que el amor se pierde en tus lágrimas Y al volar Me ayudan con palmas Serás paloma mensajera ¡Qué pena! ¡Eso! ¡Qué pena! Serás paloma mensajera Paloma mensajera Serás paloma mensajera ¡Qué pena! ¡Qué pena! Serás paloma mensajera También nadie espera Todo comenzó esa vez Que lo mirabas a él Señalando el reloj Aquel tiempo llegó Y esperando de él Una señal de pasión Una pista amargo Que te haga ver su razón Y el destino de llegar Me fue ganador Y el destino de llegar Me fue ganador Y sueñas Princesas Inventas Gastrines de arena Y sueñas Deseas Pimiezas Mucho más Mucho más Que un cariño Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino Venga, venga Me permite bailar con los chicos ¡Ey! Trae los, trae los, trae los Vení, vení, vení Todo comenzó esa vez Que lo mirabas a él Señalando el reloj Aquel tiempo llegó Ella esperando de él Una señal de pasión Una pista amargo Que le haga versura el sol Y el destino que llega Me juega a favor Y el destino que llega Me juega a favor Y sueñas ¡Vamos! Y sueñas Y me cans Garcillos y arena Prestame los chicos Prestame los chicos Y sueñas ¡Ey! Penseas Y piensas Mucho más Que un cariño Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino ¡Ey! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Los niños! Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino ¡Ey! ¡Ey! Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie Su destino ¡Ey! ¡El fantasma! Baile, baile, baile ¡Vamos, vamos! ¡Levanta y la palma En el fondo también! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La noche de la noche Yo me busco en mis sueños Viajo volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza desmierda Me quedo loco de deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que te escundo a mí Soy tu dolor Esmero Quiero tu amor Y no hay nada Acepto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal Yo también Soy la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Mi bendición El fantasma de mi corazón Soy la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Mi bendición El fantasma Levanta y la palma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! Cuando hoy se da la noche Yo te busco en mi sueño Mi acto volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza desmierda Me quedo loco de deseo Me pone loco tu cuerpo Y el hotel es de aquí Y que te escondo a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor Y no hay nada Acepto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal ¡Me ayudan, me ayudan! Soy la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Soy la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma De mi corazón Es tu razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Mi maldición El fantasma de mi corazón Soy la razón Para poder seguir Y para ser feliz Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Levante la palma Vamos, vamos, vamos ¡Bailando, bailando, bailando! Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó y dejó que la adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego ni nada más Era su lujudo cruel de su vanidad, ella mintió Con el dolor destrozado, el dolor provocado y tan desvencia no quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras saliendo Mi amor nunca brinco, mi niño sería Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó y dejó que la adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego ni nada más Era su lujudo cruel de su vanidad, ella mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Fue muy simple, me juro más que la amaba Mentiras, todo era mentiras, me quedan las huellas De falsas cariños que me esremecían Tú lo querías, aquí lo tienes siempre Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa 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 Levante la pala para el futuro fuerte Yo también, yo también Gracias, gracias por venir Yo también, yo también Sí, qué divino Me hacen acordar mis hijos Me hacen acordar Dale, dale, dale ¿Dónde está la espalma? ¿Dónde está? ¿Dónde está la espalma? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá! ¡Bailando, hombre! ¡Ah! ¡Bailando! ¡Levantándolo! ¡Eh! Me matan los celos ¿Por qué no estás a mi lado? Me matan los celos Y estoy desesperado Me matan los celos Y yo metí me he abandonado Y yo metí me he abandonado ¡Ay! No como, no como No salgo, no duermo No toco, no como, no salgo ¿Por qué? Me matan los celos Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Me matan los celos ¿Por qué? Yo metí me he abandonado 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 Yo metí me he abandonado